El programa número uno ha abierto desde hoy la oportunidad para que los salvadoreños que residen en los Estados Unidos y Canadá ingresen al proceso de selección e intenten ser el afortunado ganador de 25 mil dólares convirtiéndose en el número uno. Cantaron con el sueño de llegar a ser el número uno en El Salvador. Del occidente y oriente del país muchos se entusiasmaron convencidos de que con su voz pueden hacer una carrera como artista. Los de San Salvador no se quedaron atrás para mostrar su talento. La convocatoria en todos los castings fue masiva logrando que 957 salvadoreños participaron. Ser salvadoreño y convertirse en el número uno debe de ser tanto para la gente que está dentro del país como para la gente que está afuera. El casting ha quedado abierto y se le dará la oportunidad a los salvadoreños que viven en Estados Unidos y Canadá para que entren al proceso de selección. Lo que se pide son los datos personales, teléfono de contacto, tu nombre completo, luego la producción lo contactará si en caso el video que ha mandado es el video que uno anda buscando, pues que es un posible número uno, se contactará con ellos y se pondrá de acuerdo en caso que entre las votaciones y quede dentro de los 100 primeros. Para inscribirse hay que hacerlo digitalmente a través de avianca.esmitv.com donde se deberá de enviar su video con su prueba de canto. Pueden subir sus videos que de un minuto sin esa capela nada más, no tiene que llevar ninguna lírica, pueden usar algún tipo de guitarra, eso sí, pueden cantar en inglés o en español. La fecha límite que tienen los salvadoreños que residen en Estados Unidos y Canadá para enviar su solicitud es el 25 de julio, debido a que el 29 de julio se colocarán las mejores 200 interpretaciones en la página web. El número se reducirá a la mitad y en esta etapa se necesitará que los participantes viajen al país. Esto ha sido un asocio estratégico, evidentemente nosotros queríamos a los salvadoreños en el exterior y a avianca quería traerlos, así que unimos ambas partes y lo bueno es que ellos van a estar volando durante cada semana a cada uno de los participantes que sean escogidos para las galas finales. Los salvadoreños que viven en Estados Unidos y Canadá que intenten ser el número uno de El Salvador y se lleven los 25 mil dólares deberán ser mayores de 18 años. Walter Morán para Tele2.